Pequeños Pequeños Se me escapa de las manos tu amor Me siento el año Y veo lo que pasará Veinticinco años de hacerte bailar Te lo quisejo a Dios de cantarle el amor Dime que en la selva me establecí La vera me funcionó para que no sufrí Por eso es sentimiento Con su cartón sin pataca romántica Hoy vengo ganas de ti Quiero sentir tu cuerpo La ver la tapatía los dio nacer Guadalajara, Jalisco México Pequeños Pequeños Hoy están aquí para apoderarse de ti Con esta trayectoria musical En esta trayectoria musical Me enfrentan el cariño que le tienen a su gente En esta trayectoria musical En esta trayectoria musical En esta trayectoria musical Que nos mandan de ti Alerte de ti ¡Vete a visitar! Y te desviar! 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 Carta vez es innecordable. Me salve de huele, ¡puntad a mi pie! ¡Vengan influencia de la mente! ¡Vengan! ¡Oye suelo estar de la única vida! ¡Vengan, vamos a, ¡meckeados! ¡Vengan sus gales! ¡H-h-h-h-h! ¡Vengan caden de la vida! ¡Vengan ebodrán de la esperidá! Ya están preparados para hacer de esta noche una fe de historia, una bella historia, una historia de 25 años. La cual quedará marcada en tu corazón y en tu mente, aquí en el Rodeo Texcoco, México. 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 A ver ahora con las palmas de río que se escuche esta monta de la sala, muchachos. A ver ahora con las palmas de río que se escuche esta monta de la sala, muchachos. A ver ahora con las palmas de río que se escuche esta monta de la sala, muchachos. A ver ahora con las palmas de río que se escuche esta monta de la sala, muchachos. A ver ahora con las palmas de río que se escuche esta monta de la sala. A ver ahora con las palmas de río que se escuche esta monta de la sala, muchachos. A ver ahora con las palmas de río que se escuche esta monta de la sala, muchachos. A ver ahora con las palmas de río que se escuche esta monta de la sala, muchachos. Muchachos.